¿Y se investigó eso? Se investigó, pero hoy ya está prescripta esa causa. El menemismo, al igual que hoy hizo el gobierno de la ciudad, en su momento logró que la Cámara de Diputados no tratara el pedido de informe, al igual que en su momento el PROS había negado tratar el pedido de informe contra Niembro. Hay muchas conexiones entre aquella causa y esta, porque además del desvío para agencias privadas del propio Niembro, también estaba, bueno, Atilio Mesa era asesor de Niembro en la Secretaría de Comunicación. También, en ese momento, Fernando Niembro, bueno, se vio acusado de esto y su respuesta fue decir, yo dejé la empresa cuando asumí la función pública. Lo mismo que está diciendo ahora, ahí vemos un recorte del Nación. Tenías ahí un recorte justamente donde le hacían una nota y le hacían esta misma pregunta. Claro, dice, algunas versiones dicen que su renuncia, 25 de abril de 1991, influyeron críticas por el desvío de publicidad del censo a agencias privadas en la que usted participaría sin pasar por las oficiales. Le pregunta la Nación a Niembro. Y él dice, eso es falso, yo no tengo ninguna agencia de publicidad. Es la misma respuesta que está dando ahora con este caso. ¡Gracias!